¿Y cómo trabajará la policía en esta jornada de paro? José Francisco Cuellar, usted se encuentra precisamente con el comandante departamental. Adelante. Le transferimos, Beatriz, la pregunta justamente al coronel Igor Chegaray. ¿Cuál es la instructiva que se tiene para hacer cumplir durante este paro cívico? La instructiva es la misión constitucional que tiene establecido en el artículo 251 de la Constitución Política. Sin embargo, reitero una vez más, hace unos minutos atrás, hacía unas recomendaciones que son de carácter importante. Las reivindicaciones sociales pueden ser las más justas, sin embargo, cuando afecta a otro tipo de derechos, ya se ingresa a un tema ya de carácter inclusivo y delictivo o finalmente de una falta o contravención policial. Pedimos de que todas las personas que se encuentren movilizadas, principalmente, den la cobertura y el paso obligatorio a los servicios de ambulancias y a los servicios policiales. En vista de que las emergencias son de carácter permanente y puede ocurrir en cualquier momento y la ciudadanía necesita auxilio. Frente a esa situación, el hecho de bloquear una ambulancia, el hecho de bloquear el paso de un vehículo de servicio oficial, policial, vamos a ingresar a un aspecto delictivo. Pedimos que en este caso, un grado de tolerancia, esperemos de que no se desate una escalada de violencia, que en esa medida hará uso de la fuerza racional pública, la institución policial, de acuerdo. ¿Qué va a pasar con la gente que, bueno, hemos visto en otras oportunidades, consume bebidas alcohólicas en los puntos de bloqueo? Bueno, eso es un tema de su propia organización y de su propia movilización. Yo en eso me abstengo de opinar. ¿Lo va a arrestar en todos los casos si están en el consumo de bebidas? Obviamente, si están en vía pública y haciendo ostentación pública de la forma como está bebiéndose, hay una ley que establece claramente que es la prohibición del expendio y consumo de bebidas alcohólicas en vía pública. Se proceda conforme a ley. La reitero una vez más, la obligación de la policía es cumplir y hacer cumplir la ley. Muchísimas gracias. Ese es el reporte. Por ahora vuelvo a mostrar estudios. Gracias.